¡Bienvenidos a mi canal de cocina! Hoy en La Cocinadera vamos con una receta de aprovechamiento Es una de esas recetas que nos sacan de apuro más de una vez Súper rica, súper vistosa y por supuesto muy económica Porque vamos a aprovechar todo lo que tengamos dando vueltas por ahí ¿De qué se trata? Se trata de unas riquísimas canastitas En esta oportunidad de pollo y verduras varias Ahora sí les muestro cuáles son los ingredientes Esta receta no lleva cantidades exactas Porque como les dije al principio Se trata de aprovechar todo tipo de verdura o carne Que tengamos en la nevera o en la despensa Así es que bueno, dependiendo de eso Más o menos le vamos a dar las proporciones correctas Y a preparar nuestras canastitas Ahora sí vamos con los ingredientes En esta oportunidad yo voy a utilizar Mejor dicho, voy a aprovechar unos restitos de pollo Que tenía asado Estos son trocitos de pechuga Que están también condimentados También tenía yo en mi nevera Una cebollita de verdeo Una zanahoria Y uno de estos calabacines largos verdes O también llamados zucchinis Muchos de ustedes me han preguntado ¿Qué es el zucchini? Es este calabacín verde También tenía una latita de choclo Y una latita de champiñones Y bueno, los ingredientes los vamos a unir Con una mini salsita bechamel Para lo cual vamos a utilizar Una cucharada de mantequilla Unas cucharadas de harina Y un poquito de leche Y bueno, por supuesto, para armar las canastitas Yo aquí tengo tapas o discos de empanada Aquí lo dejo a libre elección de ustedes Pueden ser hojaldradas o no Simplemente de las que utilizamos Para hacer empanadas que vayan al horno Ahora sí, comenzamos Lo primero que vamos a hacer Es ocuparnos de nuestras verduras Yo lo que voy a hacer Es rallar la zanahoria Y también el calabacín Y así los voy a poder colocar crudos Dentro del relleno La cebollita de verdeo La voy a cortar bien chiquitita Para luego rehogarla Ahora a continuación Vamos a preparar nuestra salsa bechamel Para eso yo ya tengo aquí colocado Sobre la hornalla una sartén Y vamos a poner como primer paso Un trocito de mantequilla Ustedes no se preocupen aquí Por el tema de las cantidades Vamos a colocar simplemente Una cucharadita aproximadamente De mantequilla Y mientras se está derritiendo Vamos a agregar nuestra cebollita A que se rehogue Cuando la mantequilla se haya derretido Y la cebolla ya ha comenzado a transparentar Vamos a agregar apenitas Una cucharada de harina Esto es aproximadamente Como les dije al principio Una cucharada sopera es suficiente Sin dejar de revolver Vamos a tostarla un poquitito Y ahora si De a chorritos Vamos a ir agregando la leche Sin dejar de revolver Esto es lo que nos va a dar La cantidad total de bechamel Ustedes pueden hacer Más o menos Y van a notar Como gracias a la harina La leche comienza a espesar Esta salsita bechamel Va a estar lista Cuando sintamos que ha espesado Vamos a hacer muy poquita Es apenas Para darle un toque cremoso A nuestras canastitas Y realmente La salsa blanca La salsa bechamel Le va muy bien A esta receta Miren aquí Como yo cuando voy Con la cuchara Se comienza a separar Ven aquí Yo puedo ver el fondo De la sartén Eso ya es un buen indicio De que nuestra salsa bechamel Ya está Casi lista Ya se siente Incluso espesita Así es que La vamos a retirar Ahora del fuego Y por supuesto La vamos a condimentar Algo indispensable Para la bechamel Es la nuez moscada Vamos a darle también Un toquecito de sal Y pimienta Y lo que vamos a hacer Ahora con esta salsa bechamel Es dejarla que se enfríe Un poquitito Pasado unos minutitos Solamente Vamos a simplemente Ahora mezclar Todos nuestros ingredientes Aquí dentro Con la salsa bechamel Agregamos bien todo Vamos a darle Un nuevo toquecito A todo de sal Siempre podemos probar A ver como va Pimienta Recuerden que la bechamel Ya está saborizada Y lo que le va muy bien A esta combinación De ingredientes Es un toquecito De pimentón dulce Por supuesto Ustedes pueden condimentar Acorde a los ingredientes Que están utilizando Y sobre todo Acorde a lo que más les guste Todo en realidad Está permitido En esta receta Ahora si Vamos con la parte Más divertida De esta receta Y es el armado De nuestras canastitas Es super fácil Ahora les voy a mostrar Como Vamos a tomar Un disco de empanadas Yo les recomiendo Hasta este momento Dejar la masa Refrigerada Para que no se ablande Demasiado Y bueno Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Es fíjense bien Es tomar una esquinita De esta manera Y lo vamos a Apretar así Con la ayuda De los dos dedos Esto ya nos va a dar El comienzo De nuestra canastita Lo voy a hacer Para este lado Para que ustedes Vean bien Ahora simplemente En una dirección Puede ser para este lado O para el otro Como prefieran Yo soy zurda Así que me es más fácil Para este lado Vamos a ir simplemente Acostando Este repulgue Esta esquinita Que hicimos De esta manera Y ahora De esta manera Así Ustedes van a ver Que se comienza A armar La pared De la canastita De esta manera Simplemente Haciendo un doblez Y listo Una vez que tengamos Armada nuestra canastita Apretamos bien Simplemente Tomamos el relleno Y valga la redundancia Rellenamos Nuestra canastita De esta manera El relleno Va a hacer también Que las paredes De la canastita No colapsen Hacia adentro Y ustedes No se preocupen Que si han ido Apretando Correctamente La canastita No se les va A desarmar Yo se los aseguro Ya van a ver Que bien Que salen Vamos a llenarla Así bien Hasta arriba Y listo Ahora Voy a continuar Armando Todas mis canastitas Mis canastitas Ya están listas Y un último Detallito Yo lo que voy a hacer Es pincelarlas Un poquitito Solo con agua Si ustedes prefieren Pueden hacerlo Con un poquito De huevo batido Ahora si Y por último Vamos a llevarlas Al horno Que ya está Precalentado Generalmente Entre 200 A 220 grados Se cocinan Todo este tipo De tapas Para empanadas Sean de hojaldre O no Las vamos a llevar Al horno Hasta que simplemente Se las vea Que están listas Es decir La masa Va a estar Doradita Mis canastitas Ya están listas Como les dije antes Simplemente Cuando ustedes vean Que la masa Ya está cocida Y tomen un color Doradito Es que están Listas Yo ahora Las voy a trasladar A un plato En donde las voy a presentar Que tienen esta oportunidad Una decoración Muy especial Ya van a ver Ahora si Vamos a ver Como han quedado Nuestras canastitas Ya presentadas Y se las ve Realmente Muy vistosas Quedan riquísimas Ustedes las pueden hacer Más pequeñitas Por ejemplo Para un aperitivo O incluso Hasta más grandes Todo depende Del tamaño Del disco De empanada Y rellenarlas Con lo que prefieran Y con todo Lo que tengan Para aprovechar Con respecto A la decoración A esta rosa De tomate Vamos a ver Próximamente En un tip Del canal Cómo hacerlas Y bueno Espero Que esta receta Les haya gustado Que la prueben Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!